Es exjugadora de Unión Eléctrica, Rocío Larlechea. Vamos a ver. Si conectamos con la misma cuenta. Bueno, ya saben que las pueden encontrar como colectivo.doble.cambio. Ahí está. Espero que esté una dinámica tecnológica. Ahí está. Hola, Rob. Hola, ¿cómo están? Buenas noches ya, porque es bastante de noche. Sí, ya se nos cambió la temporada. Sí. Bueno, contanos, te dio el pie Flor, para que hables del tema de clubes, la formación hacia los clubes, o las instituciones en general. Sí, la verdad que es un tema interesante, porque cuando empezamos a pensar sobre la profesionalización del volei, empezamos a debatir y a compartir mucho con las chicas. Y cuando empezamos a hablar de que es necesario un cambio de paradigma, un poco es en relación a todo lo que se está viviendo con las mujeres y los movimientos feministas. Y en ese sentido, se empezó, por ahí, un poco más fuerte, desde el fútbol femenino y la profesionalización del fútbol femenino, se comenzó a organizar comisiones de género en los clubes, que la verdad que consideramos que es un gran acierto. Y bueno, esas comisiones de género tienen como objetivo que las instituciones deportivas puedan comenzar a trabajar desde el género de manera transversal, ¿sí? Esto es una cuestión transversal cuando, por ahí nos vamos un poco cuando hablamos de profesionalización del volei hacia los clubes, cuando hablamos de estos temas, pero nos parece fundamental, porque para transformar todas estas realidades que se han ido naturalizando, necesitamos hacerlo desde distintos lugares, ¿sí? No solamente que obviamente es nuestro objetivo máximo lograr una liga profesional del volei femenino, sabemos que para llegar a ese camino hay un montón de otros objetivos más pequeños, o también grandes, que son necesarios para poder vivir o habitar instituciones y clubes que sean igualitarios para todos y todas. Entonces, bueno, desde esa idea se viene pensando también desde otros movimientos que vienen desde el fútbol femenino, que nos empezamos a agrupar todas, porque con un poco más, con un poco menos, peleamos, o la causa es similar, y por ejemplo se empieza a hablar de él y Micaela para los clubes, creo que todas las instituciones tienen que pasar por un proceso y por una transformación que tiene que ver con la perspectiva de género, para poder ir desnaturalizando, o sea, primero desnaturalizar ciertas prácticas como esta llego, y le dan el mejor horario al básquet, tienen la mejor cancha, y bueno, un montón de situaciones que están naturalizadas hacia el interior de las disciplinas, y que eso se va transformando con capacitación, empezando a desnaturalizar muchas prácticas, y que no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Esto tiene que ver con una transformación más grande, que es social, que es cultural, y poder entender, o poder darle igualdad de condiciones a todas las disciplinas, y sobre todo cuando hablamos de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de la desigualdad institucional, por ahí, volviendo un poco más al vole y dejando de lado el club, consideramos que, de acuerdo un poco a los números que fuimos consiguiendo, y las encuestas que hicimos, y todo lo que seguimos trabajando, porque como contaba Nati, todavía nos falta más o menos la mitad de las provincias para saber cómo están conformadas las comisiones directivas de las federaciones, creemos que, por ahí suena como paradójico, uno de los números que tenemos es que, a nivel nacional, se estima que hay 20.000 jugadoras mujeres y 10.000 jugadores varones, estamos hablando del doble, entonces, bueno, una institución que tiene su base fuertemente en las mujeres, no logra tener una liga profesional cuando los varones, si bien no es del todo profesional, algunos dicen que no es del todo profesional, tiene un nivel mucho más alto, los jugadores tienen otros derechos, otras obligaciones, entonces, bueno, ahí encontramos una desigualdad muy amplia, y hasta paradójico, porque estamos hablando de una institución que es a la inversa de lo que pasa por ahí en el fútbol, que sí es practicada en su mayoría por hombres, el volei es practicado en su mayoría por mujeres, entonces, o por una gran mayoría, ¿no? Entonces, bueno, resulta como un poco más paradójico que todavía no logremos tener una liga de volei femenino que se sostenga en el tiempo, que sea profesional, que las jugadoras tengan derechos y obligaciones, y que eso se considere un trabajo como tal, porque como decía Nati, se exige el alto rendimiento, es una actividad de mucha exigencia, no solamente en cuanto al rendimiento, sino a cuidados y un montón de cuestiones por fuera de los entrenamientos, que implican mucha dedicación, y bueno, es considerado también un trabajo y poder lograr esa transformación, consideramos que va a llevar mucho tiempo, como decía Nati, hubo muchos intentos, nos parece que en este momento particular de la sociedad tenemos mucho viento a favor, que hay que aprovecharlo, y bueno, en ese sentido poder invitar a todas las jugadoras, exjugadoras, técnicas, dirigentes, que se quieran sumar a esta causa, están más que invitadas, no tengan miedo de preguntar, sean curiosas, están las puertas abiertas, la verdad es que desde el día uno, digamos, por lo menos desde cuando comenzamos a sumarnos, comenzamos a hablar de la idea de la federalización, hoy la liga, que bueno, entiendo que se suspendió, pero contaba con tres provincias nomás jugando, entonces consideramos que el factor de la federalización es clave, es importante, bueno, que en cada provincia se pueda empezar a discutir esto, que todas las discusiones son ricas, y entender también, nos parece fundamental, que esto no es una guerra contra el hombre, como a veces se plantea, entendemos que es un sistema que opera a hombres o mujeres, y que lo transformamos entre todos y todas, entonces, desde esa base, agradecer también que se han sumado muchos técnicos, muchos jugadores, exjugadores, apoyándonos, poniéndose a disposición para lo que necesitábamos, y bueno, invitar a todas las personas que se quieran sumar, bienvenido sea. Sí, es como también destacar eso, que no es solamente para mujeres, sino que bueno, hay muchos hombres y hasta dirigentes que por ahí no saben cómo llevar este tema a los clubes, entonces bueno, poder contar con ustedes. Sí, en ese sentido, quiero que comenzar a hablar, y este espacio de intercambio, que nos hayan dado la palabra desde la Federación de Córdoba, nos parece fundamental, estamos muy agradecidas, venimos hablando con gente de la Federación, bueno, Edu fue técnico mío en algún momento, así que espero que pronto nos podamos encontrar cuando termine la cuarentena, para poder conversar estos temas, y bueno, sobre todo no tener miedo de conversarlo, en esto estamos aprendiendo todos y todas, es un proceso, no hay que tener miedo a equivocarse, hay que estar curiosos, sumarse, la verdad que del debate salen cosas muy ricas, muy interesantes, así que esa es un poco la mirada que estamos teniendo, ¿no? Yo te voy a intentar hacer escuchar un audio, porque bueno, yo también le pico bastante la cabeza a Eduardo, y bueno, quería que también él tenga la voz acá, también, por más que él no puede participar de las transmisiones, pero las ve, las sigue, y bueno, siempre está presente. Bueno, su opinión por la profesionalización, espero que se escuche, vamos a ver si técnicamente se puede. ¿Qué es lo que se escuche? Creo que, que el tema del profesionalismo depende mucho de los responsos, hoy cuesta que el gole sea profesional, tanto de barro como de mujer, creo que cuesta muy mucho que sea profesional, porque los montos que se están manejando son muy elevados, pero bueno, creo que ojalá tanto el gole masculino como el femenino se pueda desarrollar el gole igual, y yo siempre defiendo las posibilidades que le den al femenino como el masculino por capacidad, y yo no ocupo preestablecido, sino ocupo por capacidad, y si hay mujeres con capacidad, son más que los varones, y que sean más que los varones, pero no cinco y cinco, porque tienen que ser cinco y cinco, tienen las capacidades. Eso es más o menos más allá del lío que tienen en casa. No sé si lo logré escuchar. Seguro todos los nietos que tienen. Sí. Pero bueno, siempre en la FEDE, todas las mujeres, profes que se acercan, siempre está abierta la puerta de la FEDE, quería que también sea parte de esto. Sí, sí, por ahí, un poco con lo que decía Edu, la cuestión de los sponsors, entendemos que una liga implica mucha gestión por detrás, implica un montón de trabajo, y creemos que se puede lograr, que juntando las voluntades se va a lograr, y no lo vemos como un imposible, ¿no? Hoy también la liga masculina está viviendo algunas situaciones muy particulares en ese sentido, pero nos parece que trabajando todos mancomunadamente lo podemos lograr, que no es un objetivo inalcanzable, y que si ponemos todas las instituciones, y el aparato del Estado, y la voluntad de las jugadoras, los dirigentes, los técnicos, estamos a disposición, creemos que es posible, así que bueno, bienvenido sea que Edu y la Federación de Córdoba nos haya dado este espacio, estamos muy agradecidos, agradecidas, así que no sé si querés hablar de un tema, creo que quedan algunos temas pendientes, pero... Queda uno que es bastante consultado, y bueno, y personalmente, a mí, que bastante recuerdo canchas, y estoy por ahí del lado donde me ven, o me pueden agarrar los padres, es el tema de la relación de los entrenadores con tanto jugadores como jugadoras, que es bastante... que nos estamos quedando, creo, a veces. Sí, nosotros venimos hablando bastante de ese tema, es un tema muy sensible, primero como colectivo, nosotras entendemos, entendemos y nuestro objetivo y nuestro trabajo no está enfocado a eso, pero entendemos que cuando empezamos a hablar de género y de profesionalización y del espacio de las mujeres, comienzan a encontrar un espacio de escucha, quizás de contención, y nos empiezan también, nos pasa como a vos, nos empezó a pasar como a vos, que empezamos a recibir consultas por distintas situaciones que pasan las jugadoras, en ese sentido, si bien nosotros no somos un colectivo que tiene eso como objetivo, que lo queremos dejar muy bien claro, pero sí somos un colectivo que vamos a recibir todas esas denuncias o esas consultas, por un lado consideramos que nosotras nos tenemos que capacitar sobre esos aspectos, es un tema muy sensible, repito, y que hay que trabajarlo con mucho cuidado, por un lado la capacitación nuestra para poder dar una respuesta un poco más acertada, para poder hacer un acompañamiento mejor, y por otro lado nosotros ya estamos armando redes con grupos, con organizaciones, con parte del Estado que se dedica a eso específicamente, que están especializados en eso y que son los responsables de poder recibir esos casos, para que no solamente contener en ese momento en que la jugadora nos cuenta tal situación, sino tener inmediatamente una herramienta que nosotros hoy no contamos con esa herramienta, porque somos un colectivo dedicado a otra cosa, y poder derivarla a donde se tenga que derivar, y seguir manteniendo el contacto y la contención, y en ese sentido, por eso antes cuando hablábamos de las desigualdades institucionales, cuando decimos que esto es un cambio de paradigma, tiene que ver un poco con eso, todos nos formamos y nos educamos en este sistema que está funcionando hoy, del cual surge por ejemplo esta causa, como surge la profesionalización del fútbol femenino, como surge el colectivo Ni Una Menos, y un montón de movimientos de mujeres, tiene que ver con que todos nos educamos en este sistema, y que es necesario esa transformación social, y esa transformación social viene de la mano de educación, de capacitación y de formación, y ahí sí creo que nosotras como colectivo tenemos la responsabilidad de lograr impulsar ciertas ideas, o ciertas capacitaciones, o ciertas modificaciones en la formación de los técnicos y las técnicas, creo que en ese sentido sí tenemos la posibilidad de lograr impulsar y trabajar mancomunadamente con las federaciones, en esto creo que es fundamental que podamos entender que no estamos en contra de nada, sino que las instituciones están para habitarse y para transformarse, y esa es nuestra intención, y poder impulsar cosas en conjunto que tengan que ver con mejorar las prácticas, las acciones, y sin dejar de lado que la formación de las jugadoras es un acto educativo, bueno, ahí vamos a estar trabajando, y podemos impulsar en conjunto un montón de decisiones institucionales que favorezcan y que lo empecemos de a poco, la educación es un pilar fundamental para transformar este sistema que hoy tiene muchas desigualdades hacia un sistema que tenga igualdad de oportunidades, que sea justo, que tenga derechos para todos y todas, y que la violencia por ahí o el maltrato no sea una opción a la hora de entrenar jugadores y jugadoras, y de entender que sobre todo en inferiores no deja de ser un proceso educativo, ¿no? Es principal, y está bueno poder tener herramientas para articular todo esto, porque hay muchas veces que por ahí las herramientas de una sola institución no alcanzan, hay ocasiones, ahora sí, sí, pero ahí está, hay algunas ocasiones en partidos o competencias en donde surgen situaciones de violencia, y bueno, ahí es donde puede intervenir el tribunal de faltas, y es más, hay años en los que he estado y estoy en la FED, se intervienen, se suspenden, se generan sanciones, pero falta esto, ¿no?, de la capacitación y de poder hacer frente a la realidad, porque por ahí es una cuestión de, surge en la cancha, en algún, en una pelota, en una jugada, pero quizás por detrás hay un montón de cosas más que las jugadoras necesitan, y tampoco se pueden, se pueden escuchar o no se dan a conocer. Sí, sí, tal cual, y también entender que, o no dejar de, de vislumbrar que el club y las instituciones siguen siendo para los adolescentes y las adolescentes un lugar de contención, entonces poder darle a los técnicos y a los técnicos y a los profes una herramienta en el caso de que el jugador o la jugadora siente la necesaria confianza para contarle una situación que pasa fuera del club, también, ¿no?, es algo que sucede habitualmente, que la confianza entre la jugadora y el técnico es muy alta, entonces deciden contarle algunas cosas y que el técnico o la técnica en ese momento tenga la herramienta para ver qué hace con eso, para contener a esa jugadora o ese jugador y para saber después cómo sigue, no solamente pensando en el vínculo entre los técnicos y las jugadoras, sino también en lo que le sucede a la jugadora o al jugador afuera del club, que muchas veces termina siendo el club un lugar de contención, entonces también nos parecía fundamental desde esa óptica, ¿no? Sí, sí, ahí dice Nati, invitar a los clubes a generar sus secretarías de género para articular con estas temáticas. Sí, tal cual. Bueno, si querés dar un mensaje final, bueno, muy agradecida. En nombre del colectivo. Dale. La verdad que este colectivo lo integran muchas jugadoras y hay jugadoras más, se decidió que estábamos nosotras tres, la verdad que sería bueno escuchar a todas, sabemos que es bastante complicado, así que bueno, asumimos un poco esa responsabilidad, pero queremos dejar en claro que somos un montón de chicas trabajando detrás de esto, invitar a todas las que se quieran sumar y a todos los que se quieran sumar, que sean curiosas, que pregunten, que no tengan miedo, estamos todos aprendiendo en este proceso, y bueno, muy agradecidas de la Federación de Córdoba de darnos este espacio, de darnos la palabra, es algo que se tiene que empezar a discutir, se tiene que empezar a debatir, la verdad que de los debates sacamos cosas cada vez más ricas y nos vamos nutriendo de eso, no consideramos que tengamos la última palabra, para nada estamos aprendiendo un montón de este movimiento, así que bueno, muy agradecidas, un beso grande a Edu, que hace mucho que no lo veo, así que esperamos encontrarlo pronto, y a toda la Federación, a Nati, que está en el vivo también, que venimos por ahí un poco interactuando entre medio de algunas personas, pero venimos interactuando, y bueno, a todas las jugadoras de Córdoba, que acá estoy viendo, a Babi, a Romigaliano, sí, que bueno, la cuarentena no nos deja, pero esperamos pronto encontrarnos para conversar. Sí, 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 bueno, mientras tanto, bueno, que esto no pare, y bueno, de esta forma, más o menos, queríamos expresar, como siempre Eduardo dice, que las puertas de la FED están abiertas, bueno, las cuentas de internet, en Instagram, en Facebook, todo está abierto para propuestas, y sugerencias, participaciones, así que bueno, saben que cuentan con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. No, por nada. Un abrazo grande. Ro. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, muchas gracias a todos, y bueno, mañana vamos a seguir con el tema de comunicación, un poco continuando con esto, un abrazo a todos, a Sin, Car Castiglione, a David Pérez Fagas, saludos a todos, gracias por estar, a Sofi, bueno, a Juli, a Agustín, a mucha gente, esto va a quedar registrado, y bueno, subido también, en la cuenta de YouTube, de la Federación, que la encuentran, Buscando Federación Corderoza de Voleibol, y bueno, nos vemos mañana con el vivo, para hablar de comunicación, también para seguir en todo este tema. Un abrazo grande, y nos vemos mañana.